Paristas, bienvenidos a otro nuevo video. ¿Cómo están? Los saludo con el gusto y el agrado de siempre. Ya saben, cada video un poco más de gusto me da saludarlos porque somos un poco más de seguidores y eso me da mucho gusto. Y como esta cosa que nos diferencia de cualquier canal es que investigamos, nos vamos a fondo las cosas y les voy a hacer una pregunta para entrar a detalle con este video. ¿Cuál es el futuro de la selección mexicana? Se retira Ochoa, muy pronto quizá, o a lo mejor todavía dura unos años. Se retira Jesús Corona, se retira Alfredo Talavera y de ahí Toño Rodríguez, Raúl Gudiño, Acevedo del Santos, puede ser. Pero hay que recordar que una selección en un mundial lleva tres arqueros, por lo menos, ¿no? Entonces, el Tata Martino sigue con su necedad de traer naturalizados. Pero no, no quieren naturalizados en la portería al más puro estilo de la Liga MX que en los últimos años se han encargado de traer portero tras portero tras portero extranjero quitándole salida a los mexicanos. De por sí es un puesto en cada equipo de titular, traes extranjeros, es muy difícil. El chiste es que hay dos mexicanos, uno ya habíamos hablado de él, que quieren la titularidad en la selección mexicana a largo plazo. Y que no solo eso, se hablan maravillas de ellos. Hoy te voy a dejar uno, y que está a punto de emigrar con otro país. Ahorita les voy a decir cuál. Porque el Tata Martino no les da oportunidad a los mexicanos. Esto sumado a los naturalizados que ha traído, y a la protección que tiene de los medios convencionales, es realmente preocupante. Te voy a dejar dos candidatos a la portería de México, que son bloqueados por Guillermo Ochoa y por Gerardo del Tata Martino. Ojo, son a futuro, pero no hay ni presente en la portería de la selección mexicana. Oigan, gracias por estar con nosotros en otro video más. Gracias, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, le vamos a dar seguimiento a este tema, y muchos más de mexicanos en Europa y en el mundo. Aquí están mis redes sociales, y vamos con la sección preferida de los expertos. ¿Qué onda, futbolistas? ¿Cómo están? Yo soy Ives Flores, y ya saben que para mí siempre es un gusto estar con ustedes en un nuevo video. Y como siempre, vamos a la trivia de hoy. La pregunta del día es, tres personas han ganado la Champions League tres veces como técnicos. ¿Quiénes son? Opción A, Bob Paisley, Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. B, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. C, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo y Fabio Capello. O la opción D, Arrigo Zaki, Zinedine Zidane y Pep Guardiola. Que no se les olvide que yo los espero al final del video con la respuesta correcta, pero mientras, seguimos contigo, Santiago. Gracias, Ives. Pongan ya su respuesta aquí abajo. Bueno, pues tras la negativa de la selección mexicana por buscar al portero de tan solo 18 años, Alex Padilla, el jugador arquero ha decidido aceptar el llamado de la selección española. O sea, prefirió a España que a México por falta de oportunidades. Esta es una información oficial y confirmada por FUTBAR, después de que la Federación Española confirmara también. Padilla asistirá a los cotejos amistosos ante Israel y jugará contra México. Sí, contra México, con España siendo mexicano. Jugando en el Bilbao, pero siendo mexicano. Un comunicado de prensa, la selección española sub-19 citó que el joven portero, que tiene orígenes mexicanos, Padilla, puede estar en el Atletic Club y tener muy buena proyección en su carrera, pero no fue tomado en cuenta por el Tata Martino. Con todo y que su representante le marcó, le dijo, Tata, por favor dale una oportunidad a mi hijo en menores, por todo el equipo que tiene. Dijo, no, la portería es de Guillermo Ochoa. Como si este jugador de 18 años le fuera a quitar la titularidad. Entonces él dijo, me voy a España. Berrincho, ¿no? Déjalo aquí abajo. Y es que de esta manera México acumula jugadores perdidos y sigue la fuga de talento. Anteriormente Ricardo Pepi, jugador que se formó en las inferiores de la selección mexicana, se fue ante la falta de llamados, precisamente. Decidió aceptar el llamado de la selección estadounidense, donde ahora es figura del plantel. O sea que son dos hasta el momento, en lo que llevamos de video, que han fugado de talento porque el Tata prefiere a los extranjeros. Por otro lado, el Tata Martino ha convencido a tres elementos de la selección de Estados Unidos para que formen parte del tri. Contradicciones. Efraín Álvarez, David Ochoa y Julián Araujo. Quienes ya han sido citados para las diferentes categorías de la selección mexicana. O sea, haciendo extranjera la selección mexicana con todo y el historial que hay de Gabriel Caballero, Ciña más o menos, Leandro Augusto, el Guille Franco ni se diga, que está mal, mal. Por cierto, el portero del Atlético de Bilbao, el Ex Padilla, a quien hablamos en este video, ha sido convocado ya para la selección sub-19 para jugar contra México-Israel. Es partido preparatorio contra México del pre-europeo, pero bajo la batuta de Santi Denia, que es el técnico de esa selección sub-19 de España, jugará dos amistosos ya los próximos días, de hecho es la próxima semana, y cuando juegue un partido oficial, que sabemos que todavía no son oficiales estos, adiós México, por mucho que sea un porterazo. Alex juega en la actualidad en el Basconia, que es la filial del Atlético de Bilbao, al que llegó procedente del Zaratoz-Q en abril de 2019. Para entonces había debutado en el primer equipo del Zaratoz, pese a su juventud, es del 2003. Imagínense, nacido en 2003, o sea, un diamante en bruto. Y es que la mamá es mexicana y debutaría con la selección española jugando contra México. O sea, mexicano por ley, tocaron la puerta de México, les dijeron aquí no hay espacio, y se fueron con España. Este es el mismo caso que les contaba en un video anterior con Fernando Delgado. Delgado tiene 15 años y ya debutó en la filial del Real Salt Lake en Estados Unidos, y le daría el sí a Estados Unidos, gracias a Ochoa y a su eternidad en la portería, y a falta de figuras consolidadas, por supuesto. Martino dice, algún día naturalizo a algún portero, ¿no? A algún portero que esté en México, que sea bueno medianamente, chileno o argentino, que le brillan los ojos y se le hacen ojos de corazón como el emogui, y así está el manito. ¿Por qué nada de esto se dice en los medios convencionales? Piensa mal y acertarás. Vamos con la respuesta de la trivia. Futbolistas, estoy de regreso con la trivia del día. Pero antes de darles la respuesta de hoy, les recuerdo que pueden pasar a mi canal que se llama Foodbites, donde también les tengo contenido para todos los amantes del fútbol. Ahora sí, vamos con la respuesta. La pregunta del día es, ¿tres personas han ganado la Champions League tres veces como técnicos? ¿Quiénes son? Y la respuesta correcta es la opción A. Bob Paisley, Carl Ancelotti y Zinedine Zidane. Zidane logró lo impensable después de ser el primero en ganar este formato de Champions tres veces y además lo hizo de manera seguida culminando en Kiev en el 2018. ¿Con quién? Con nada más y nada menos que el Real Madrid. Paisley, que ganó sus tres títulos, uno en el 77, otro en el 78 y otro en el 81, lo logró dirigiendo precisamente a Liverpool. Es el único que lo ha logrado en un solo club y ahora también Zidane. Paisley tardó siete temporadas en lograr el triplete de Copas de Europa, mientras que Ancelotti lo logró en el 2003 y 2007 con el Milan y en el 2014 con el Real Madrid, 19 años después de que se hizo cargo del Reguiana en la 95-96. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta. Yo soy Ivette Flores y los veo en el siguiente video. Gracias Ivette y muchas felicidades a los que acertaron, todavía puedes poner aquí abajo la trivia y vamos a irlo poniendo más difícil cada vez, cada vez, cada vez más complicado. Botón para suscribirte, campanita de notificaciones, YouTube te avisará cada que subamos un nuevo video de este tema, vamos a seguir investigando y te lo vamos a traer a ti en exclusiva, por supuesto, y totalmente gratis. Aquí están mis redes sociales, te dejo nuestros dos últimos videos en el tema de mexicanos en Europa. Gracias, hasta la próxima, vayan al canal de Ivette también, Foodbites. Muchas gracias, hasta la próxima. Soy Santiago Mayo, fuera.